Hola a todos Bueno, pues hoy me voy a meter en un tema complicadillo pero vamos a ver si lo miramos Vamos a intentar tratar el tema de la energía renovable eólica porque desde mi punto de vista también carece de muchos fundamentos para poder decir que si es rentable, que si es limpia, que si es tal y cual entonces claro, yo en cierta medida, como ya me conocéis pues ya sabéis que puedo pensar que puede ser algún tipo de timo lo que está detrás Vamos a analizarla porque, hombre, yo estoy pensando que también es posible que yo pueda hablar aquí bien de alguna energía renovable Oye, pues a lo mejor es el caso de la energía eólica, ¿no? Bueno, pero tenemos que analizarla Sin analizarla no podemos Así que, venga, empezamos Vamos a empezar analizando la energía eólica desde el punto de vista de lo que nos cuesta Vamos a tener dos tipos de coste Tipos de coste en mantenimiento y operación y el otro coche que es en instalación El coche viene a ser 2,3 millones de euros por cada molino Instalado, ¿eh? Ya puesto allí para ponerlo en funcionamiento Y ahora vamos a ver lo que nos da Nosotros tenemos que un aerogenerador Es una máquina súper compleja Es una máquina que tú la ves ahí Tú vas por la carretera y la ves ahí dando vueltas Pero eso por dentro, por dentro es súper complicado Porque eso por dentro Esto tiene unos engranajes que giran Que giran con el viento Eso viene a girar entre 15 y 20 revoluciones por minuto Claro, pero tú con 15 y 20 revoluciones por minuto Tú no consigues nada Son muy grandes para coger más viento Pero tú entre 15 y 20 revoluciones no generas nada Entonces tú eso lo tienes que transformar ¿Y dónde lo transformas? En una caja de velocidades En una caja de velocidades Que lo que son, no son ni más ni menos Que un montón de engranajes Es muy curioso Pero ese sistema de engranajes Lo que utiliza es el sistema de Toyota No es el sistema de Toyota Utilizan sistemas de engranajes De satélites planetarios El Sol, la corona Como lo que tiene el Toyota Como la del CVT Pero claro, no es patente de ello Esos sistemas existen de hace mucho Y oye, y se usa aquí ¿Para qué? Como el viento es tan variable Pues tú lo que necesitas es que esa entrada Que es entre 15 y 20 revoluciones por minuto Lo que te da el molino Tú tienes que transformarlo ¿A cuánto? Pues lo tienes que transformar a 1500 ¿Y 1500 por qué? Porque 1500 te va a dar los hercios Que tú necesitas para entrar en red Es muy importante la velocidad de salida Tú necesitas 1500 revoluciones Si tú vas a una planta de generación Por ejemplo, en los barcos En los barcos Tú tienes todos tus generadores Trabajando a 1500 revoluciones Que después metes más carga Y te metes menos carga Tienes que arrastrar más Pero tú vas a 1500 clavadas Vas a 1500 clavadas Entonces, tú para conseguir Esas 1500 revoluciones Tú tienes una caja de velocidades Y una caja de velocidades con engranajes Que es lo que es Son pérdidas en rozamiento Rozamiento que te produce una fricción Y a la fricción te produce un calor Ese calor lo tienes que disipar Más pérdidas Ya tenemos ahí Más pérdidas Bueno Y ahora, ojito Porque cuando el generador no funciona Esos engranajes están en un aceite Ese aceite Tú no lo puedes dejar que se ponga frío Porque si se pone frío Se hace una manteca Aquello tiene que estar a temperatura 40, 50, 40 Yo calculo que estará entre los 50 y los 60 grados Aceite de reductora 50 y 60 grados Claro, tú solo tienes que mantener caliente Tú solo tienes que mantener caliente Lo tienes que mantener caliente 365 días al año Durante 24 horas cada día O sea, tú necesitas calefacción Efecto Joule Los generadores nuevos Verás que al lado hay una placa solar ¿Para qué? ¿Para qué durante el día Si no hay viento Este funcionando la placa solar Y le estás metiendo Porque eso se come 20 kWh en un solo día O sea, las resistencias son grandes Las resistencias son grandes Son de mil vatios O sea, pero Si tú tienes el aerogenerador Que te estás generando Podríamos considerar Que esta pérdida Es prácticamente despreciable Entonces vamos a despreciarla Por ahora Seguimos nuestra multiplicadora Ya lo tenemos a 1500 Y entonces entramos En el generador Asíncrono trifásico La metemos en alterna Y ahí lo tenemos En baja tensión Claro, nosotros Para meterlo en la red Tenemos que poner Alta tensión Otra transformación Otra transformación más Otra transformador Alta tensión A la subestación Y de la subestación Lo volcamos en la red Es decir Hemos tenido Un montón de transformaciones Y os acordáis Lo que yo digo siempre La manguera de agua Y cada transformación Es como si tenemos Una conexión Y en cada conexión Tiene una pérdida de gotidad Cada transformación Son pérdidas Por entropía pura y dura Entonces ahí tenemos Un montón de pérdidas Bueno Pero aún así El molino Se supone que genera más Nos interesa Tener esas pérdidas Para generar El molino por ejemplo Se orienta Esa orientación Son motores eléctricos Y esos motores eléctricos Comen El molino También necesita Arrancarse El momento del arranque Es como la batería De un coche Tú necesitas Tirarle al principio Gastar energía Para que eso empiece A rodar Bueno Pues esa energía No pasa nada Después se recupera Vamos a considerarla Despreciable por ahora La consideramos despreciable Nos encontramos Con que un aerogenerador Estándar Pues podemos estar hablando De los 2 megavatios De potencia ¿Vale? Entonces Bueno 2 megavatios Por 24 horas En un día Podemos generar Pues unos 48 megavatios Hora diarios 48 megavatios Hora diarios Y aquí Vamos a entrar un poco En la tierra cenagosa ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestro aerogenerador Con estos datos Es súper rentable Pero Hay un factor Que es lo que Nos va a determinar Si estamos dentro De la rentabilidad O no lo entramos Dentro de la rentabilidad La media en España Son 2200 horas De disponibilidad Es decir 2200 horas ¿No? El generador Está 90 días funcionando Si sumamos las horas Nos da 90 días funcionando Es decir El resto Es inoperatividad Es consumo Es consumo de calefacción Pero Como se supone Que nos genera mucho Pues lo dejamos ahí Bueno Pues vamos a quedarnos Con este dato De las 2200 horas Porque es súper importante Ahora Lo que vemos Es que La generación absoluta Y total Del parque eólico Nacional Asciende a 4700 gigavatios Al año Y eso se consigue Con 10.000 molinos Aproximadamente Uno arriba Uno abajo Eso es lo que hay En España 10.000 molinos Que nos generan esto Esto ya es Casi 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 El 30% De la generación Nacional Hostia Entonces las pérdidas Crecen por culo Bueno Pues vamos a ver Si es rentable Vamos a ver Si es rentable Nosotros tenemos Que con nuestros gastos Nuestros costes De operatividad Y de mantenimiento Y de Porque claro Eso tiene costes De mantenimiento Muy bajos El combustible Está en la naturaleza Podemos estar hablando De que nosotros Para ser competitivos Necesitamos Que el precio De la energía Este como mínimo Para ser competitivo En 40 euros Por megawatt de hora Necesitamos ese precio Aún así Hay factores Que nos lo suben Porque el precio Del pool Suele estar Entre los 60 70 75 Ahí es donde Nos estamos moviendo Actualmente Entonces bueno A partir de 40 La eólica Ya es competitiva O no es competitiva A partir de 40 Pues esto va a depender De lo que hemos dicho antes De las 2200 horas De disponibilidad Porque habrá Algunos parques eólicos Donde a lo mejor Tengas 4000 horas De disponibilidad Como podría ser El de Tarifa Que ahí hay viento siempre Pero a lo mejor Tienes otros parques eólicos Donde no tienes Esa disponibilidad Y para tú haber llevado A una media nacional De 2200 horas Es evidente Que tú tienes sitios Donde hay menos ¿Tú tienes sitios Donde hay menos? Está claro Claro clarinete Tú tienes tus 40 Tienes una vida útil De 20 años Ojo al dato Tú tienes 20 años De vida útil Del aerogenerador Si no se te ha salido Ardiendo antes Porque los generadores Tienen un montón de problemas Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que tú cuando vendes La energía Cuando tú la pagas ¿A cuánto la pagas? A 0.14 A 0.14 euros el kilovatio En tu recibo de la luz Tú, yo, el mío 0.14 en España 0.14 Yo tengo tarifas Con discriminación horaria Pago por la noche A 0.06 Y por la mañana Pago a 0.16 Eso si tú lo transformas Son 140 euros El megavatio hora 140 euros el megavatio hora A 140 euros el megavatio hora Y tú eres competidor A partir de 40 Amigo Tú estás ganando Ahí 100 euros Por megavatio hora Inyectado a la red Entonces ¿Qué ocurre? Pues si tú Ganas 100 Sencillamente Con 90 días operacionales Al año A la media nacional Con cada molino 432.000 euros Es decir Si el molino Tiene un valor De 2,3 millones de euros Cada uno Instalado Y ya operando Tú el molino Lo tienes amortizado En 5 años y medio ¿Cómo te has quedado? Tú el molino Lo tienes pagado En 5 años y medio Te quedan 15 Para operarlo Entonces esta energía Es rentable, ¿no? Yo creo que es rentable Claro que es rentable Entonces ¿Dónde está el truco? Joder Tiene que haber un truco En algún sitio Tiene que haber un truco En algún sitio Tiene que haber un truco ¿Tú crees que hay un truco? Vamos a intentar destriparla Tu rentabilidad Depende de las horas De disponibilidad Tú tienes 2.200 horas De disponibilidad al año Pero claro Eso es una media nacional Lo cual quiere decir Que tienes tarifas Que a lo mejor tienes 4.000 o 5.000 horas Porque hay muchísimo viento Pero a lo mejor Tienes otros sitios Donde tienes nada más que 600 O tienes nada más que Es que Para que te salga la media Necesitas sitios Donde hay menos Entonces claro ¿Quién puede montar Una instalación eólica En un sitio Donde no hay viento? ¿De dónde vas a hacer el negocio? El negocio tendrá que venir Por algún lado Que si tú amortizas En 90 días Que son 2.200 horas Esta es la media nacional Si tú tienes la mitad Que son 1.100 horas al año Lo amortizas 20 años En el doble de tiempo Y si tú tienes 550 horas al año Pues tardas 20 años Y a partir de ahí Ya no lo amortizas Ya no lo amortizas Ya es inamortizable Y a eso le tienes que sumar Claro A medida que el molino Trabaja menos Los 73 gigabatio horas Que consumes en calefacción Todavía son mayores Porque estos son 73 gigabatio horas Que tú consumes en calefacción Sí o sí Porque tú el aceite Lo necesitas caliente Lo necesitas caliente Y eso son resistencias Efectos Hombre, a lo mejor Cuando esté funcionando Tú puedes utilizar La corriente que te está generando Pero si el molino está En una situación De 550 horas al año Tú no estás Tú estás comiendo de la red Para generar esa calefacción Para que el molino No esté disponible Entonces, ¿qué ocurre? Mira Lo que ocurre Yo te lo voy a explicar Con un ejemplo Y es el ejemplo Que yo utilizo siempre Para hablar de estas cosas Y es el ejemplo del agua Supongamos que yo tengo aquí Un bidón de agua Un bidón de agua Y esta es el agua Que yo consumo Al cabo del día Consumo 100 litros Para regar mi jardín Consumo 350 litros En agua sanitaria Que es para ducharme Para lavar los platos Para lavar las manos Para tirar de la cisterna En agua sanitaria Y después Como yo soy muy viejo flauta Pues bebo agua de botella Para beber Para mi consumo personal Yo me utilizo agua de botella En ese agua de botella Yo bebo 2 litros Pero claro Ese agua de botella Por supuesto No la pago al mismo precio Al total del día Yo gasto 452 litros de agua Pero Lo que ocurre Es que Si yo pago la agua A El agua del jardín La pago a 0,01 Porque puedo utilizar Un agua de peor calidad Para regar el jardín Pues no pasa nada La pago a 0,01 Euro el litro El agua de tipo B Que es el agua sanitaria Que yo uso para ducharme Para lavarme las manos Para lavar los platos Ese agua Que gasto 355 litros La pago a 0,02 euros el litro Pero el agua de tipo C Que son 2 litros de agua Que yo utilizo para mi consumo Yo voy a utilizar agua embotellada Y esa agua embotellada La voy a pagar a 1 euro el litro La voy a pagar a 1 euro el litro Y esto es un ejemplo Por favor Que no venga nadie A decirme No porque eso es mucho Porque eso es poco Que esto es un ejemplo Para que tú lo entiendas ¿Qué ocurre? Que si yo consumo El agua de tipo A A 0,01 litro Por 100 litros Es un euro El tipo B A 0,02 euros El litro 350 litros Son 7 euros Y el tipo C Serían 2 euros El total de mi factura Asciende a 10 euros 10 euros Un número redondito Que lo entendemos todos Si de 10 euros El 20% Corresponde a C C son solamente 2 litros Pero es el 20% De mi factura Tú puedes pensar Joder El 20% de mi factura Corresponde A lo que yo bebo menos Sí Porque lo pagas muy caro Pero solamente bebe 2 litros Y tú dices Nada Si solamente pago 2 euros Pero tus 2 euros Suponen el 20% De tu factura Cuando En el total Del consumo del agua En el total del tanque Es un 0,44% Es decir Tú estás pagando Un sobrecoste En tu recibo del agua Cuando tú pagas El agua tan cara Yo me quiero remontar ahora Al caso de Corona del Viento ¿Os acordáis en el vídeo De Corona del Viento? Que os voy a dejar El enlace en la descripción ¿Os acordáis que Claro Como no era rentable Y yo sabía que pagarlo Pues en principio Se subió la La retribución La retribución Se subió a 350 euros Megavatio hora generado Y después vino El ministro Soria Claro Como él es canario Pues lo puso en mil En mil euros Bueno Pues ¿Sabéis qué es lo que pasa En Alemania? En Alemania Llevan palmados 180 mil millones de euros En energía renovable Y tú puedes pensar Bueno sí Pero esas millones de euros Se pagan para incentivar El desarrollo Porque los eleganes Son muy verdes No, no te equivoques No te equivoques Los alemanes Pagan subvenciones Vía impuesto Pero también pagan subvenciones En el recibo De su electricidad ¿Por qué? Porque ellos En una parte De su recibo Tienen una cuota Al hilito de chorroquina Que es lo que yo decía Siempre que es la renovable Que es un hilito De agua de manantial Muy limpia Muy buena Pero que tú la pagas A dos euros Es el tanto por ciento ¿Lo pagan a cuánto? Pues lo pagan Ni más ni menos Que a 6,24 euros El kilovatio El kilovatio hora Y cuando tú pagas A 6,24 euros El kilovatio hora Quiere decir Que tú estás pagando A 6.240 euros El megavatio hora Verde Facturado ¿Y ahora qué? ¿Cómo te has quedado? Claro Tú puedes decir No, pero es que Es un 20% Claro Ahí se va colando El problema viene Cuando tú tienes Un poquito Un poquito de generación Que supone El 20% del total Y lo vas inflando Lo vas inflando Lo vas inflando Lo vas inflando Es un 0,44% Del total del agua consumida Pero supone Un 20% Del total de la factura Pero si tú Empiezas a aumentar Esto Si tú lo empiezas a aumentar Y lo empiezas a hacer Más grande Hacer más grande ¿Qué es lo que quiere hacer La ministra de medio ambiente Con la ley de cambio climático Y quitando Las energías convencionales Para ir sustituyéndolas Por energías renovables Tú vas aumentando El precio Vas aumentando El precio El tanto por ciento Del total de la factura Y la factura Te va subiendo Porque esto Chiquisindo No es un 20% Al hacerse Este trato más grande Tú vas aumentándolo Con el precio Que tienes De un euro por litro Tú lo vas aumentando Y entonces claro Entonces cuando te sale El CEO de Acciona Diciéndote Que la retribución De las renovables Se tiene que mantener Claro Es que el negocio El negocio No es generar energía El negocio Es pillar La subvención Ese es el negocio El auténtico negocio En Alemania Los aerogeneradores Giran Los paneles solares Brillan en las praderas Y la biomasa Fermenta en electricidad Cada productor Puede verter Su electricidad A la red general Y recibir por ello Una remuneración Fija Y garantizada Por 20 años El problema Es que en la bolsa De electricidad De Leipzig La energía Casi siempre Acaba vendiéndose A un precio menor Y la diferencia La paga El consumidor Actualmente son 6 euros Y 24 céntimos Por kilovatio hora Como la energía Ecológica Se ha vuelto Muy cara El gobierno federal Quiere reducir Las subvenciones Los recortes Podrían haber sido Mayores Pese a ello El consumidor Tendrá que pagar más Y hacer frente A costes adicionales Cuando la última Central atómica Se desconecte Habrá que construir Superconductores Que lleven La electricidad Eólica del norte Al sur de Alemania Se dice El pecado Pero no el pecador Recientemente Me han ofrecido Participar en un proyecto De fotovoltaico Entonces cuando a mí Me lo propusieron A mí el que me lo propuso Es un compañero de profesión Y sabe de estas cosas Y cuando me lo propuso Yo le dije Que no participaba Yo no puedo participar En eso Porque eso no es rentable Porque no es rentable Y él ni siquiera Discutió conmigo Sencillamente Me lo dijo muy claro Me dice Elías Esto no es para que funcione Esto es Para pillar la subvención Así de claro Así de claro Todo esto que yo te cuento Sobre la mentira De las renovables Implica Que se generan Dos polos de opinión Y estos polos opuestos Se enfrentan Y al final Solo se acaba beneficiando A este tipo de cosas Recientemente Me he visto la película De la isla La de Scarlett Johansson Y Owen Marregor Donde los respuestos De los millonarios Viven En unas En unas granjas Donde los tienen cuidados Y alimentados Para cuando se pongan malos De la vida real Son las pólizas de seguro De los enfermos A ellos Los tienen Completamente engañados En esa isla Que cuando les toca el premio Van a ir a la isla Cuando en realidad Es que los van a rajar Para quitarle los órganos Que hacen falta Así es como vive la sociedad Especialmente los jóvenes De hoy en día Viven completamente engañados En esta En esta farsa De energía Ayer Sin ir más lejos Hubo una manifestación En Bruselas Para frenar El cambio climático Es que tú me Me contarás a mí Yo no sé Yo soy muy gilipollas Yo Es que yo no comprendo Como tú con una manifestación Puedes conseguir Renar el cambio climático Mira Esta semana pasada Ha pasado lo del chiquillo Lo de Julen Y ha estado El chaval 11 o 12 días En el agujero Al final claro Al final han encontrado El chiquillo Había muerto En el acto Y tal Bueno Pero hubo gente Haciendo manifestaciones Hubo gente Haciendo manifestaciones Para que lo saquen Pero si estaban allí trabajando Si ya estaban allí trabajando Estaban allí trabajando Cuando tú haces la manifestación ¿Tú qué esperas? ¿Tú qué esperas? Que va a salir antes Porque tú haces una manifestación ¿Cuál es el objeto De esa manifestación? Es que es infantil Es completamente infantil Es como en la película De la isla Donde el dueño De la compañía Dice Los tenemos Infantilizados Y además afeminados Lo que ocurre Es que se generan Dos polos Dos polos Del discurso Se genera El soñador El que piensa Que todo esto es verdad Y por ejemplo Yo Que te estoy diciendo Que todo esto es mentira Y al final De todo esto Lo que ocurre Es que O estás aquí O estás acá Y no estoy de acuerdo Con esta polarización Porque A mí me gusta Tener un medio ambiente limpio Me gustan las energías Renovables Y sostenibles Pero evidentemente Esto no es sostenible Económicamente Cuando las empresas Se dan cuenta De que el negocio Está aquí En pillar la subvención Entonces cuando empieza El florecimiento De las energías renovables Oye Y las energías renovables Tienen su lógica Tienen su sentido Pero dentro De una cosa Que es la cosa sensata La subvención Deben ser retirada Porque si no Lo que vamos a hacer Es Vamos a quitar Esta raya De aquí Y la vamos a poner Pues la vamos a poner aquí Y cuando estemos pagando Todo esto A dos euros Cuando estemos pagando Todo esto a dos euros Verás el recibo de la luz Claro Ya se habla de que Las renovables Contribuyen en un 60% Al aumento del recibo de la luz Claro Es que Es que Es que estamos aumentando Pero estamos queriendo Mantenerle el precio Por un lado Se piensa Que con esto Se incentiva El desarrollo Y se incentiva El empleo Lo siento Pero no Tú puedes incentivar El desarrollo Y puedes incentivar El empleo Sostenible Económicamente Generando energías Que sean realmente Económicas Pero cuando tú Lo estás inflando Con dinero público Tú lo que estás haciendo Es atrayendo a los buitres Y estás polarizando El discurso Te aparece gente Que te está Manifestando En contra del cambio climático Que no sirve para nada Manifestarse El voluntarismo No sirve para nada Y después te aparece gente Como yo Que te está diciendo Que esto es mentira Pero el objetivo de esto No es que tú te polarices Sino que tú tengas Los pies en el suelo Y digas Señores Esto no vale Es decir Si la energía solar Fotovoltaica Viene José de Offgrid Y me dice Que él está Muy bien con esa Pues fantástico Es fantástico Es fantástico Y luego en invierno Cuando te falta el sol Pues tiene allí un grupito Le mete caña Y aquello recupera Tiene la leña Que tiene que cortar Y aquello recupera Y aquello No tengo sol Pues tengo que coger la energía Ahora Si tú eres un pijo flauta Y te montas Una central nuclear En plan de paneles solares Tú tienes energía gratis En verano Y te sobra Para alimentar Medio Madrid Pero en invierno ¿Qué haces con toda tu inversión? Es inamortizable Lo que pasa es que tú Como te has obsesionado Con esta ideología Lo has llevado Al tal punto De que sea una religión Tú te lo has creído Y tú Lo llevas a cabo Entonces Y después Una cosa importante Fijaros Que los pijo flauta de Madrid Lo que dicen es que Ellos van a recargar El coche eléctrico Por la noche Con energías renovables Por la noche Y con energías renovables Por la noche No hay fotovoltaica Solar fotovoltaica Pero es que Por la noche Es que en Madrid ¿Sabes cuántos aerogeneradores Hay en Madrid? Y esos son datos De la Wikipedia Que he estado mirando Comunidad autónoma Por comunidad autónoma ¿Sabes cuántos hay? Cero Cero Madrid cero No hay molinos en Madrid No hay aerogeneradores en Madrid Entonces ¿De dónde quieres tú cargar? ¿De dónde quieres tú recargar Los coches eléctricos? Bueno Esto por suerte El coche eléctrico Parece que está pinchando Ha subido un 300% La venta de vehículos de gas Este año Claro Ya viene Opel Con un modelo de gas El gas Es el presente Lo eléctrico Es el futuro Y seguirá siendo el futuro Yo no te voy a decir Que el futuro no va a ser eléctrico Pero dentro de una justa De su justa medida No podemos polarizarnos No podemos Yo cuando voy por la carretera Y veo un coche Que va tirando humo Por supuesto que no me alegro Le hago una foto Y la pongo en Twitter Y lo denuncio Eso no debe de ser así Eso no debe de ser así No debemos polarizar Nuestro discurso Eso Yo no quiero destruir Mi medio ambiente Pero lo que no quiero Es que en base a este falso discurso Que nos han vendido Las empresas Están marchando a China Porque si vas a Asia Si vas a Asia Allí no se puede respirar De la polución que hay Entonces Tú te haces ecologista No hombre Tú lo que me estás contando Es una mentira Tú no eres ecologista Ni eres nada Tú lo que estás es Defendiendo una plataforma Pero si se está emitiendo Contaminación allí Oye Entonces Y a ti te da igual Entonces ¿Qué tipo de ecologista eres tú? Eso No tiene pies ni cabezas ¿No? Eso no tiene pies ni cabezas Espero que te haya gustado el vídeo Quiero agradecer a todos Los que me apoyáis A través de Patreon Paypal Con los likes Que le dais click a la publicidad A todos A todos Os quiero agradecer Que estéis ahí Un vídeo más Sé que el vídeo anterior Ha gustado bastante Oye Fantástico Estamos en una buena línea Quiero agradeceroslo a todos Quiero agradeceros Que todos estamos poniendo Los pies en el suelo Y estamos despertando Y esta Y esta tontería Y este absurdo Una cosa que se me había olvidado Claro VisualPolitik El chaval este Fonseca Este cuenta las cosas muy bien No es como yo Por ejemplo Yo soy muy directo Y entonces hay mucha gente A la que no le entra el mensaje Yo lo entiendo Pero este muchacho de Fonseca La verdad que Hay un equipo detrás Montan vídeos muy guapos Tiene un millón y medio De suscriptores O sea Es una pasada Entonces El tío lo explica El tío explica En uno de sus vídeos Que te voy a dejar el link abajo Te voy a dejar el link abajo Para que vaya a ver Donde explica Que China Claro Los pisos flautas Te vienen y te dicen Si es que China está invirtiendo En renovables Claro Está invirtiendo en renovables Porque China está pasando por el aro Para que todas las empresas Se vengan aquí Con el plazo De los americanos De la Unión Europea De la ONU Cuando estén todas las empresas aquí China que necesita Cuando estén todas las empresas en China China necesita energía Y al final China lo que tiene es carbón Que por eso tiene tanta contaminación Y los paneles solares Que son un robo Claro La ONU Todo eso del IPCC Todo eso Esto es un robo Es un timo Le están robando dinero Puedo llegar a los chinos Y los chinos No tienen un pelo de tontos Entonces ¿Qué pasa? Que está habiendo Una proliferación de energía nuclear Claro Y tú que eres pijo flauto Y tú eres no sé qué Ahora El único argumento Al que te puedes agarrar Es al argumento del CO2 Y es que el argumento del CO2 Yo lo siento mucho Pero yo me Yo soy ateo de esta religión Soy ateo completamente De esta religión medioambiental Y lo del CO2 Es una puta mentira Es una puta mentira Y a ti lo único que te queda Pero en China Estábamos con la proliferación De las centrales nucleares Entonces Mira Tú te vas a ir a Fonseca Y ahí te vas a contar Cuánto Pero Acuérdate de una cosa Antes de lo que lo dijera Fonseca El año pasado Ya te lo estaba diciendo yo Que esto iba a pasar Que esto iba a pasar Pues ahí lo tiene Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y todos los que deciden La contaminación Tú no estás a la contaminación Joder Pero si ya hay informes Si ya hay sentencia Y todo era No Sentencia no ha sido No me acuerdo En Alemania Un organismo ha dicho Que según Que las concentraciones Claro Como yo lo colí Lo que yo le dije Al chavalín este de Quantum Tú le pones el agua A la lejía Una gotita de lejía Le pones la lechuga allí Y la lejía No te hace veneno La lejía mata las bacterias Después la anjuaga Y te la come El agua de las piscinas Cuantas veces hemos tracado Tracas un buche de agua Y no te mueres Si el agua de las piscinas Tiene lejía Todo depende De la concentración Pues esto es todo Nada Os espero en el próximo vídeo Y no hay nada más Adiós No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más